Aquí les grabamos un poco de la naturaleza de los campos de esta población. En este día 8 de julio de este año 2024. Pues les explicamos, andamos aquí a un lado del famosísimo Cerro Cueva. Y la que vayas mi mamá, me acompaña hoy a venir a grabar acá. Y la que vayas mi mamá. Aquí vamos a capturar, miren lo que hay aquí, un rollo de leña. Mira, este arbolito es el casahuate que siempre perdura verde en tiempo de sequía. Un, cuando llueve. ¡No! ¡No! Tiene harta flor Este árbol El veneno La flor de veneno Tiene harta flor ¿Eh? No hay Esta es la plantita que sale La cebolla La cebolla de jugar Pero no cebolla de verdad No hay quelites Todavía no sale ¿O si? ¿Dónde podremos Con tranquilita ¿Este es el nanche? No ¿Había otro nanche ahí atrás? Sí Pero este ya se va a caer Ya se secó Sí Y la frutita está Verde A ver si cuando regreso otra vez Ya está maduro Pero ya está tirado el árbol Ajá Pero mira Tiene su frutita todavía Ay qué bonito Miren aquí está El famosísimo nanche Todavía está verde A ver si venimos Otra ocasión Cuando esté maduro Solo que el árbol ya está A punto De secarse Porque se deladió Pero me esquecía De la Se cayó Si checa Mire Aquí está Aquí está la raíz Del árbol Y así Él no se da por vencido Y dio sus frutos O sea Este es algo de experiencia Para nosotros ¿Verdad? Él estando así Este árbol Y todavía da sus frutos Los nanches O sea Nosotros los seres humanos ¿Por qué con poquito? Y ya sentimos Que la vida La vemos dura ¿Verdad? Para seguir viviéndolo Sin embargo El árbol Miraron Él estando así Y dio sus frutos Mi mamá Va en busca De quilites Vamos a ver Si encontramos Se fue por acá Aquí sí hay quilites Aquí sí encontramos Y verdolaba Aquí está la verdolaba ¿Sí? Como no Es pura bono Ya niña Aquí está la verdolaga La verdolaga Esto se come Sabe rico Este es el quilite Vamos a capturarlo bien Aquí está Se come Oh, aquí hay mucho quilite Bueno, algo para Hacer recargo Niño, no raro Es súper barato Esto lo llevamos agarrando Las verdolagas Aquellas son También chulas Oh, sí, cierto Sí, bien chulas Que salen sabrosos En salta del puerco Ahí se le pone Ah, qué sabroso Como estas Mira, ya están más Esas eran Sí, pues Ahí llevas tu quilite Aquí llevo mi quilite Allá va Vamos a buscar la carne Ay, carne natural Esos perros Rompabotas Rompabotas Hay mucha Y yo lo estaba confundiendo Con la cubata No, es rompabotas Un palito sonar El cerro cueva Continuamos al cerro cueva Esta es la cubata Ah, esa sí Esta sí Aquí está la cubata Ajá Sí, pues Sí, pienso que sí Aquí grabamos la milpa Como ya está de grande Grabamos la milpa Está grande Es un poco Del cerro cueva ¡Suscríbete al canal! sí pues pitallito la piedra este no es este viene junto con la de atrás la piedra si pues antes llovía mucho ya está más lleno este cerro cueva pues seguimos grabando aquí estamos donde está el guayabo y aquí es donde está este pocito me acuerdo que una persona me preguntó dónde o cómo estaba este pocito y así está y seguimos como les digo aquí está un caballo está encorralado está por dentro el caballo y todo es aquí todavía el cerro cueva vamos llegando hacia la represa grabamos desde donde empezaron perdón donde empezó los cerros allá por donde está la piedra boluda y pues así sucesivamente está todo este camino miren aquí está este encino este encino que siempre perdura verde es un árbol de de años atrás ¡es un árbol de Bueno, pues llegamos aquí. ¿Dónde está la represa? Bonita que está la orilla de la represa. Y todo el paisaje a su alrededor. Y nos vamos sucesivamente más adelante. Bueno, pues llegamos aquí. Así está la represa en esta tarde de lunes 8 de julio de este año 2024. Oso, espérame, oso, no te me dejes. ¡Vamos! 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 Hacia lo lejos es una garza. Espero lo hayan visto. ¡Vamos! 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 Pues hoy nos tocó tener un día soleado. No nos llovió. Y llegamos hasta aquí donde está el comienzo de la represa. ¡Vamos! 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 De lo lejos. ¡Vamos! 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 Nos alejamos de la represa. Y nos seguimos nuestro camino hacia el centro de la población. ¡Vamos! 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 Y así se va sucesivamente al agua por todo el río. ¡Vamos! 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 Aquí venimos que salimos del río y miren este arbolito. No sé si mucho lo recuerdan pero les hicimos el pepinto en tiempo de lluvia. sabe ver esa frutita de pepino pero no, no hay aquí en este no hay a ver si podemos encontrar en otro más adelante ya venimos para acá donde le decimos la cuchilla ya salimos del río aquí hay más arbolitos de los que le digo del famoso pepino si aquí hay otro pero no hay no sé si no hubo este año o yo no tengo suerte de encontrar eso no, no hay pero bueno, ni modos ya vamos aquí ya anda el pueblo al centro perdón, aquí la orilla es la orilla aquí todavía ahí va un conejo un conejo un conejo no lo pude capturar pero si se me cruzó un conejo ay, qué mala suerte que no lo pude capturar hubiera sido bonito poder capturar el conejo vamos a capturar vamos a capturar un poco del barrio de Guadalupe de cercas miren aquí hay agua cerca aquí encontramos con agua cerca ya lo pude que no tengo ya lo pude no ho y no 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 seguimos grabando el transcurso del camino ya vamos llegando al pueblo vamos grabando el río estamos al lado de la famosa posa del coco al lado de abajo estamos grabando vamos grabando vamos grabando y ya gracias a Dios en 5 minutos llego a mi casa los perritos que me acompañan pues hacemos la última toma de este día de salir a grabar el campo ya este lugar está cerca del pueblo y cerca de donde yo vivo este lugar ya lo conocen muchos de ustedes los famosísimos cantiles miren como hay mucha agua en el pasto por lo mucho que ha llovido y ya aquí dejamos esta grabación espero les haya gustado y pues los invitamos a todas las personas que miran este canal este youtube de chela dos santos los invitamos a que se suscriban y así pueden ver los videos de esta población día tras día muchas gracias por ver muchas gracias por su tiempo y por ver gracias 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 gracias